LUNES DE IMPACTO, TEMORES Y GOLPETAZOS CONSTITUCIONALES Yo soy Ariana Suárez, yo Valeria Gómez y yo Dana Bustamante, bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares. Verónica Abad continúa con su gira de medios desde Israel y es clara, tienen miedo de que asuma la presidencia encargada. Aquiles y el pasaje, el alcalde de Guayaquil se lanzó un tweet confuso anunciando el alza del pasaje en el bus, pero solo si el bus es viejo y algo sobre este transporte ejecutivo, bueno como sea aquí lo vemos. Y Tópic se baja de la carrera presidencial, Jean Tomislap se bajó de la carrera mencionando a su esposa y el hecho de que según él a los votantes ecuatorianos les gustan los malos candidatos, máxima humildad. Llegó el momento de hablar de la vice Abad. Verónica ha estado bastante activa en estos días, no solo eso sino que está que lanza y lanza frases contra el presi, primero diciendo que nadie haría lo que él hace. Es algo innecesario tener que colocar al pueblo ecuatoriano y en este momento ya extralimitarse porque está prácticamente desordenando un país, hay abuso de poder, eso no podemos tolerar los ecuatorianos. Y también se dio chance de hablar y responder sobre el escandaloso enunciado que esbozó el presidente al decir que Labero había nacido en la Revolución Ciudadana. Nunca, nunca me he sentado ni con el presidente Correa, no me he sentado con sus bases, no participo sin duda alguna de sus formas. Pero vamos a lo que todos queremos saber, ¿qué piensa hacer Labero cuando le toque asumir la presidencia por campaña? Si es que la deja, claro. ¿Qué es lo que puede hacer que hace que el gobierno tenga tanto pero tanto miedo? Bueno, obviamente, aparte de una cosita pequeña como fiscalizar, capaz, ¿verdad? Aquí mando yo, te callas, tonto. En todo caso, Vero está agarrando fuerza en sus declaraciones, tanto así que hasta nos dan ganas de ir con ella a luchar contra la injusticia de mandarla a Israel con plata de todos. Pero bajemos de Israel a Guayaquil. El alcalde de la ciudad de Aquiles Álvarez anda en ronda diciendo cositas. Estuvo hace poco en el programa del Charlie Vera y se lanzó una frase curiosa cuando le preguntaron si dejaría la Revolución Ciudadana y consideraría afiliarse a Reto, el partido de papel al que ahora pertenece, el concejal Raúl Chávez, quien parece querer seguir una carrera presidencial. Nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número uno, ¿está usted dispuesto más adelante a afiliarse al partido Reto, del cual usted ha autorizado que su concejal pueda participar como presidente sin renunciar a la concejalía, sí o no? Sí. Pero eso no es lo que nos atrae hoy. El Aquiles de la Furia sacó su Twitter hoy para hacer un anuncio tranqui, el aumento del pasaje de 30 a 45 centavos. Lo curioso y furioso es que también mencionó que se mantendrían los 30 centavos para los buses que no quieran mejorar y que al mismo tiempo iba a subvencionar ciertos peajes y también que veríamos nuevos articulados en la Metrovía a partir de octubre. Demasiada información para un tuit realmente. Ya, 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 ya entendí. Pero demasiada información para toda la banda Topic Lover. El excandidato presidencial y francotirador hegemónico, Jan Topic, hoy tuiteó que no iba a participar en las próximas elecciones presidenciales. Dice Jan Tomislav que después de hablar con su esposa, traducción, después de recibir una orden directa, decidió no continuar con esta campaña porque, según él, la mejor forma de hacer política es ir creciendo como Bukele. Es decir, probablemente tengamos a Jan en la papeleta de alcaldes, antes que en una boleta presidencial. Pero porque le gusta autosabotearse, no podía dejar pasar la oportunidad de rayarnos a todos nosotros, los votantes, diciendo que nos gustan los malos candidatos. Auch, me dolió. Aunque no tanto como a mi pana, la que votó por Novoa. Anda a la casa ya. ¿Quieres que te suene aquí o te sueno en la casa? Decide. Ustedes contesten en los comentarios. ¿Quisieran ser presidentes? Responden argumentando, por favor. Y que el lunes les sea aliviano, así como este perrito. A ver, por favor, alguien que me ayuda a meterme al yacuchi, que luego decís que rompo todo. Sí, sí, por favor. A ver, hoy, hoy, hoy sí que bien con el calor que tenía. Voy a aprovechar a beber también unos trajos antes de nada. Ahora, por favor, ¿le puedes dar ese botón de ahí para que salgan las burbujas? Ay, sí, muchas gracias, papá. A ver, ¿cuándo salen? ¿Cuándo salen? Ay, ¿ya salen? Ay, ¿ya salen? Ay, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. No pienso salir de aquí hasta que me convierta en un serpey. Un gran abrazo y nos vemos mañana.